No me da ya, deja de hablar antes que nos hallamos No nos podemos sentir, solo quiero el recuerdo Y pasaron horas, pasaron los días, pasaron las cosas una vida Y si este daño dejaste horridas, o solo metemos en otra salida Vente en una vez porque yo ya no soy de ti No volveré a confiar, no volveré a ser tuya Que me sirve para la mañana y corazón Vente en una vez porque yo ya no soy de ti Me hiciste despertar, me hiciste revivir y que ahora me está despertando Vente en una vez porque yo ya no soy de ti Tú me enseñaste a ser lleno, no me pierdas el fuego Vente en una vez porque yo ya no soy de ti No volveré a confiar, no me pierdas el fuego Vente en una vez porque yo ya no soy de ti No volveré a confiar, no volveré a ser tuya No volveré a confiar, 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 no volveré a No volveré a confiar, no volveré a ser tuya Y así lo haré para aguantar mi cura Vente a llorar es porque yo ya no soy de ti Me hiciste a despertar, me hiciste a revivir Y ahora me estás matando Vente a dudar es porque Yo ya no soy de ti ¡Gracias amores! ¡Nos vemos!